Por nombre, Aires del Mariano Ay, nos conocemos a mi enrella, eh, reboso, reboso Pero solo regresa a Aires del Mariano Que bueno, el aplauso bonito para que se anime Soy el abonito muchacho, el senador se me hace así Reboso, reboso, de Santa María Pesquisas que bailan, llenas de alunos Entre los encantos míos, de mi caroquería Alba, 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 alba Alba, 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 alba Alba, 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 alba Alba, 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 alba Alba, 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 alba Alba, 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 alba Y hoy en 8 y mañanaizamos que seazyá Sangre mi intermónico y igual特o Alba, 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 alba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!